La problemática que teníamos era una necesidad de poder escalar nuestra infraestructura que está en premisas a través de Amazon Web Services, entendiendo que la latencia sea lo más baja posible y que haya una escalabilidad en cuanto al manejo de la infraestructura. Mi nombre es Hugo Aquino, director de servicios de infraestructura y operaciones de tecnología en Copa Airlines. Copa Airlines es una aerolínea panameña fundada en 1947 que tiene una flota de 100 aeronaves con una operación de 350 vuelos al día, lo que representa un movimiento de 16 millones de pasajeros al año. En 2018 fuimos reconocidos por la OAG como la aerolínea más puntual de todo el mundo. Cuando inicialmente empezamos esta travesía hacia la nube, no sabíamos a lo que nos íbamos enfrentar. Lo que sí teníamos claro es que teníamos de encontrar una manera con la cual debíamos hacer las cosas diferentes. No conocíamos nada de la nube hace cuatro años y hoy ya tenemos una versatilidad en cuanto al conocimiento de nube. Hemos tenido bastantes éxitos al estar en AWS. Unos tienen que ver con cómo nuestros clientes nos perciben de una manera mucho más digital. A través de un dispositivo móvil tú puedes tener interacción hacia nuestros sistemas de reservas. Nuestros tiempos de despliegue y de generación de valor también han disminuido. Basado en reglas de escalabilidad esto puede crecer y ser elástico. Antes en el sistema de mantenimiento que teníamos dos que estaban en las premisas se consolidaron a uno solo con lo cual tenemos economías de escala y tenemos esa versatilidad de poder ajustarlo y adaptarlo a nuestras necesidades. Tenemos dos partners que nos han ayudado en esta gran travesía hacia lo que es el conocimiento de la nube. Uno es 7foren basado en Colombia que nos ha ayudado con todos los canales digitales, llámese el sitio web, el sistema de lealtad, el check-in. Ellos nos están ayudando a cómo conformar ese ecosistema digital y por el otro lado tenemos Aitera, una empresa basada en México que tiene presencia en varios países de la región en la cual nos ayudaron en dos proyectos muy importantes. Uno que fue la migración de esta plataforma de mantenimiento de la flota de aviones y el otro cómo migramos un data warehouse de las premisas hacia las nubes. Utilizamos varias soluciones del portafolios de Amazon Web Services desde los más básicos que tienen que ver con la gestión de la infraestructura como un S2 o un S3 hasta hablar temas de balanceo como un LV o también poder utilizar un CDN a través de CloudFront o más ahora que está tan de moda el tema del cómputo efímero con los contenedores con un SS o Kubernetes con un FS. Estamos viviendo una época donde hay grandes volúmenes de información asociados con una gran infraestructura que de alguna u otra manera tiene que compaginar entre cómo proceso y genero algoritmos. Es necesario que a través de técnicas como de Machine Learning una aerolínea pueda ser capaz de entender cómo es ese comportamiento de los pasajeros, cómo se comporta el equipaje, cómo se comporta la operación para poder entender cómo podemos generar eficiencias que permitan ser la aerolínea más puntual, seguir teniendo un buen índice de lealtad. Al final tenemos un ecosistema muy completo, muy digital, orientado hacia soluciones. Amazon Web Services nos ha permitido seguir generando valor, reduciendo nuestro time to market, entendiendo que si ponemos en el medio de todas nuestras decisiones a nuestros pasajeros es como podemos ser flexibles y saber adaptarnos hasta un entorno altamente competitivo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.